Ay, oh padre Martín Castro Martínez, nosotros siguen a sufrir A mi madre yo le dije un día, nunca más me vuelvo a enamorar Porque me han causado mil heridas, no quiero que me vuelva a pasar A mi madre yo le dije un día, nunca más me vuelvo a enamorar Porque me han causado mil heridas, no quiero que me vuelva a pasar Pero cuando mis ojos te vieron, de seguida cambié de opinión Yo no sé si cometí un error, pero me he enamorado de nuevo Yo no sé si cometí un error, pero me he enamorado de nuevo Solo espero que sea bueno, el amor que yo veo en ti Que no sea solo un fuego, no quiero otro golpe para ti Ojalá que tu amor sea sincero, porque mucho miedo por sufrir Ojalá que tu amor sea sincero, porque mucho miedo por sufrir ¡Compadre Rafael Castaño! ¡Saludos! ¡Qué bien! ¡Oye Javier Díaz! ¡Raile mío! Oye Darinel Álvarez Seguidor número uno Es de nuevo Muevecito Oye Darinel Álvarez Profesor Máximo Yopraca Muchas gracias por su visita Hoy mi madre me dice Hijo lindo Tú eres noble y del alma buena Ojalá que no jueguen contigo Pueda ser que casi te quiera Y por eso hoy reina te pido Que no me vayas a defraudar Que tú seas sincera conmigo Y un buen hombre a tu lado tendrás Que tú seas sincera conmigo Y un buen hombre a tu lado tendrás Solo espero que sea bueno El amor que yo veo en ti Que no sea solo fuego No quiero otro golpe para mí Ojalá que tu amor sea sincero Porque mucho me toco sufrir Ojalá que tu amor sea sincero Porque mucho me toco sufrir Oye Cristo Mentes Nos vemos en el Encanto Vallenato Eso que bonito Eso que bonito no Esa es la más reciente producción de los guapachosos También una canción que está sonando fuerte Vale, valemos igual ¡Gracias por ver el video!